Hoy vamos a hablar de diseño de sonrisa, un tema súper importante para muchas personas hoy en día y que requiere especial atención por parte del odontólogo tratante. En este caso tenemos un paciente con múltiples fracturas, manchas y pérdida de dimensión vertical. ¿Esto qué significa? Significa que hay muchos desgastes a nivel de los dientes, ya sea por bruxismo o por esas pérdidas que podemos evidenciar de los molares que nos hacen falta. Bueno, en este caso el paciente no tiene una buena mordida y lo que queremos es solucionar también este problema, no solamente la parte estética, sino también la parte de la mordida. Para ello hicimos un desgaste en los dientes, hicimos un diseño previo, computarizado, donde se puede observar cómo nos va a quedar nuestro diseño de sonrisa, donde estamos mordiendo y aquí tenemos el resultado final. Tenemos unas carillas y unas coronas que van a ir directamente puestas, cementadas en la boca de nuestro paciente. Como pueden observar es un resultado muy natural, absolutamente restaurador, que queda acorde a lo que estamos buscando, que es naturalidad, una estética bonita y para ello se necesitó desgastar el diente un poco para crear ese espacio que necesitamos en las carillas y en las coronas. De no ser así, se nos va a ver el fondo del diente y en este caso es un color amarillito, entonces eso se va a alcanzar a notar en el momento en que pongamos nuestras coronas. Bueno, ahora vamos a ver la parte inferior, que va a ser el complemento de este diseño de sonrisa. Aquí se observa la translucidez que tienen, esa transparencia que tienen, es lo que hace que nuestro diente se vea natural. Es un resultado muy bonito, muy estético y acorde a la mordida del paciente. Este paciente necesitaba ser restaurado para que su mordida pudiera volver a la normalidad. Acá se observa el antes y el después. y notamos cómo van a ir cementadas nuestras carillas y la gran diferencia y el impacto que tiene en la sonrisa del paciente. y no solamente eso, podemos ver que su mordida es acorde a lo que él en algún momento tuvo con sus dientes naturales. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto sobre nuestras recomendaciones del tratamiento dental ideal para ti. Chao, nos veremos pronto.